Adelante va la iguana, más atrás el tacuaxín Todo aquel que no se baña tiene olor a calcetín Adelante va la iguana, más atrás el tacuaxín Todo aquel que no lo baile tiene olor a calcetín ¡Azón el tacuaxín! ¡Con gente del patrón! ¡Y que se sienta el ritmo, compa Alexander! ¡Cool! ¡Gracias!